Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto político. Se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país. Porque antes había mucha simulación, te queda distinto el PRI y el PAN. Y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información. En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía. Y desde luego que la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Entonces, ese es el fondo. Formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México. Cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Con todo respeto. La mayoría, pues, han participado en los gobiernos anteriores. Entonces, cuando dicen, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. Los privilegios, no se toca. El narcoestado, no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y, pues, tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias, porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso es intrascendente. Además, sobre la asistencia, pues, cada quien tiene su medición. Pues, como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo, donde gobierna el PAN. Entonces, tienen que mover más gente. Tienen el Zócalo. Nosotros, para poder lograr el cambio, lo llenamos 60 veces. Nada más, observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Y, como sucede, cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista y un grupo reaccional, no conservador, que no quiere que las cosas cambien. Eso siempre ha existido. Por eso no tenemos por qué quejarnos. Estamos viviendo, repito, un momento muy importante, un momento estelar en la vida pública.